Este jueves 21 de abril se realizó en la segunda ciudad del departamento del Cesar la Gran Agroferia 2022, organizada por la Cámara de Comercio de Aguachica con la articulación del Banco Agrario de Colombia. Esta actividad apunta a seguir fortaleciendo de manera estratégica las oportunidades de crecimiento para el sector agrícola en la comercialización de productos agroindustriales y ambientales. Durante el evento, la entidad financiera mostró a los asistentes la diversidad de opciones para tecnificar y mejorar sus producciones agropecuarias. Una vez que ya tenemos levantadas tantas restricciones de la pandemia, pues volvimos a ser nosotros nuestro gran Banco Agrario de Colombia. Nosotros este tipo de actividades usualmente las hacemos, son agroferias en las cuales invitamos a todos esta cantidad de proveedores agrícolas y ganaderos para que los productores vengan, miren este tipo de maquinaria y nosotros a través del Banco Agrario les presentamos la financiación. Una vez este año ya han salido todas las líneas subsidiadas que tenemos con Finagro, con lo cual estamos cumpliendo nuestra misión que es promocionar todos los productos para el campo y lograr que nuestros productores sigan creciendo en la región. Con la intención de promocionar mucho nuestra línea Toda Máquina, que es una línea que le permite al ganadero y le permite hoy al agricultor y al campesino adquirir toda la maquinaria que él necesite para desarrollar sus labores. Es una tasa de interés preferencial la que le estamos hoy dando para la compra de la maquinaria que el campesino, que el ganadero necesite. Y a su vez obviamente venimos hoy promocionando mucho un convenio que tenemos con alquería, con fresca leche. Tenemos dos convenios súper especiales con una tasa de interés muy muy especial para todos los que sean proveedores de fresca leche aquí en Aguachica, en San Alberto, en Pelaya, en Morales, en toda esta zona. ¿Con qué intención? Con la intención de que los pequeños productores, que los medianos productores puedan acceder a crédito, que les permitan mejorar la alimentación de sus animales, que les permitan aumentar la productividad en leche y por ende ganar más platica para esos ganaderos. Las afueras de la Cámara de Comercio se dieron cita a campesinos, empresarios, entre otros interesados en la asesoría brindada por las empresas participantes. ¿Quieres disfrutar de más canales en tu televisor? Reprograma la sintonización automática y encuentra nuevas señales en HD y definición estándar. Son más de 100 canales con una variada programación para todos los gustos. Cualquier inquietud, contáctanos en nuestra línea de atención al cliente, 309-12-2300, Mega Red de Colombia, Internet y Televisión de Calidad.